Hace poco más de un año, allá por el mes de febrero, desde el ayuntamiento adquirimos una parcela muy apreciada principalmente por los vecinos de Vargas, como es la casona Palacio de los Bustillos Ceballos, la casona de Los Lastras, como otros conocen posteriormente. Que para aquellos que no lo conocéis, pues bueno, es una parcela de unos 8.000 metros cuadrados, que consta de esta casona Palacio y dentro del conjunto arquitectónico, pues tiene una casa de guardeses, también una especie de caballerizas y también, bueno, por resaltar la existencia de varios árboles singulares que están inventariados por el gobierno de Cantabria. La Fundación EDP y el Ayuntamiento de Puente Viesgo han presentado el 5 de marzo del 2024 la nueva edición del programa Arte Público, una iniciativa que promueve la transformación del espacio público en poblaciones rurales a través del urbanismo sostenible y que este año se desarrollará en la localidad cántabra de Puente Viesgo. Al acto de presentación, celebrado en el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, han asistido el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas, el director general de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria, Juan Antonio González Fuentes, y la directora de la Fundación EDP, Banda Martins. El encuentro, abierto a toda la comunidad, ha contado también con la participación del equipo responsable del proyecto, que ha detallado las fases y el proceso de implantación que se seguirá en esta tercera edición de Arte Público. Es un placer para mí poder estar hoy aquí, en Puente Viesgo, en el inicio de un proyecto tan especial que estoy convencida contribuirá al desarrollo social, económico y cultural de la región. Antes de ser director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Cantabria, hace seis o siete meses, yo trabajaba en el archivo La Fuente, y lo subrayo simplemente para decirles a todos ustedes que soy muy consciente de la importancia del trabajo conjunto entre lo público y lo privado. Es fundamental en estos momentos y yo creo que esa colaboración es indispensable a partir de ahora y en el futuro va a ser absolutamente, insisto, indispensable. Vamos a nosotros, desde la Fundación EDP, se encuentra un ayuntamiento con ganas de hacer cosas, con una necesidad social, como explicaba Sandra, de ganas de hacer cosas. En este caso, pues es un centro cultural en la rehabilitación de la casona y es ofrecer a jóvenes de toda España, con lo que abre es el municipio a toda España, hacer un concurso y que puedan presentar las ideas de qué es lo que una persona joven haría aquí. Jóvenes de arquitectura, estudiantes de arquitectura, de diseño y de bellas artes, ¿qué pueden hacer aquí? Hoy empieza el proyecto, a la salida veréis unas fichas y unas hojas en las que os podéis apuntar, pero digamos esa dinámica presencial de comunicación donde nos gustaría que nos imaginemos lo que queremos hacer con ese centro. Ese centro es un centro cultural, pero como hemos dicho, no queremos un edificio, un edificio vacío, sino un edificio que promueva el desarrollo del territorio y que realmente se integre en la identidad de esta cultura que tenemos en estos varios pasiegos y en Puente de Viesgo. Para eso, un concurso en este caso de arquitectura, para la rehabilitación de un palacio del siglo XVIII como este, en el que va a mezclar arquitectura tradicional con contemporaneidad, porque la idea también es que se haga arquitectura también del siglo XXI, que conviva el siglo XVIII en este caso con el siglo XXI. Para eso, bueno, pues se genera en el proceso este concurso de arquitectura. Lo fácil sería decir al ayuntamiento, bueno, pues vamos a rehabilitar un edificio y ya está, ¿no? Pero de esta manera, los concursos de arquitectura y de arte, porque al final la arquitectura también es un arte, son el I más D de la arquitectura, es decir, es congregar a un número de equipos, en este caso profesionales muy jóvenes, últimos estudiantes de arquitectura o con el último año, el primer año de su carrera profesional, y al final recibes una variedad de propuestas que vas a elegir de entre ellas la mejor, ¿no? Y es todo investigación, investigación al respecto de cómo solucionar un problema y cómo resolver unas necesidades que va a tener en este caso el ayuntamiento. Gracias por ver el video.